Hola, soy la Dra. Ivona Andrés, Especialista en Medicina Estética. Hoy le vamos a hablar sobre el Body by BTL. Es un tratamiento único y efectivo para reducir y moldear la figura. Body by BTL es un protocolo más efectivo para reducir medidas, moldear la figura y tensar la piel, todo al mismo tiempo, permitiendo brindar resultados desde la primera semana. Este protocolo combina las tres tecnologías más demandadas a nivel mundial, Exilis Ultra, Vanquish Me, X-Wave, Ondas de Choque. Gracias a estos resultados son visibles y duraderos, ya que cada tecnología genera un accionar diferente, permitiendo combatir hasta la grasa más difícil de eliminar. X-Wave, Ondas de Choque, rompe los adipositos más compactos y duras. Vanquish Me, mediante radiofrecuencia selectiva, genera la muerte celular de la grasa, eliminándola de manera óptima. Y Exilis Ultra, combate la eliminación de adipositos y permite tensar la piel, permitiendo esculpir tu figura. Por eso el protocolo Body by BTL, es el más demandado gracias a sus resultados en todo el mundo, siendo una verdadera alternativa no quirúrgica a la reducción de medidas y moldeado corporal. Recuerda que este tratamiento es bajo evaluación médica. Te invito a visitarnos. Los esperamos.